Newark, Nueva Jersey. Esta vibrante ciudad, ubicada a orillas del río Passaic, palpita con una energía única. Durante siglos, Newark ha sido un centro de industria e innovación. Hoy está experimentando una revitalización notable, atrayendo a nuevos residentes con su rica historia, comunidad diversa y un futuro emocionante. Ya seas un artista, un emprendedor o alguien que busca un nuevo comienzo, Newark tiene algo que ofrecer. La historia de Newark es de resiliencia. Desde sus humildes comienzos como un asentamiento colonial hasta su ascenso como potencia industrial, Newark siempre se ha adaptado y evolucionado. Este espíritu de reinvención es palpable hoy en día, a medida que nuevas empresas, complejos residenciales y atracciones culturales dan nueva vida a la ciudad. Newark está escribiendo un nuevo capítulo y es un momento emocionante para ser parte de él. El legado industrial de Newark es visible en su arquitectura e infraestructura. La ciudad jugó un papel crucial en la manufactura, el transporte y el comercio durante los siglos XIX y XX. Newark albergaba fábricas que producían artículos de cuero, elaboraban cerveza y fabricaban joyas. Esta potencia industrial atrajo oleadas de inmigrantes, cada una de las cuales aportó sus tradiciones y herencia únicas al tejido cultural de Newark. Hoy, Newark honra su pasado mientras abraza el futuro. Los espacios industriales revitalizados ahora albergan estudios de arte, nuevas empresas tecnológicas y restaurantes de moda. La determinación y el coraje de la ciudad son evidentes en su transformación en curso. Newark es un crisol de culturas, un lugar donde se mezclan idiomas de todo el mundo en las calles. Esta diversidad es una fuente de fortaleza que fomenta una escena artística vibrante, una cocina deliciosa y un fuerte sentido de comunidad. Camina por Newark y escucharás los ritmos de la salsa, los compases del hip-hop y las melodías del fado portugués tradicional. Los restaurantes de la ciudad ofrecen un viaje culinario alrededor del mundo, desde mariscos portugueses hasta churrasco brasileño e injera etíope. La diversidad de Newark no se trata solo de etnia, se trata de un tapiz de experiencias, perspectivas y sueños que enriquecen el tejido social de la ciudad. Sección 4 Newark After Dark Entretenimiento y recreación Cuando se pone el sol, Newark cobra vida con opciones de entretenimiento. La ciudad cuenta con una animada vida nocturna, desde clubes de jazz hasta bares de moda y locales de música en vivo. Disfruta de un espectáculo del calibre de Broadway en el New Jersey Performing Arts Center, un lugar de talla mundial que atrae a artistas de renombre. Para aquellos que prefieren una noche más relajada, Newark ofrece una variedad de opciones. Disfrute de una cerveza artesanal en una cervecería local, saboree una deliciosa comida en un restaurante galardonado o vea una película en un cine independiente. La vida nocturna de Newark satisface todos los gustos, asegurando que haya algo para que todos disfruten. Newark alberga un sólido sistema educativo desde escuelas públicas de alto nivel hasta universidades prestigiosas. La Universidad de Rutgers-Newark, una institución de investigación líder, atrae a estudiantes de todo el mundo. El Instituto de Tecnología de Nueva Jersey es reconocido por sus programas STEM, que producen graduados muy solicitados en campos como la ingeniería y la informática. Más allá de la academia tradicional, Newark ofrece una gran cantidad de oportunidades para el aprendizaje permanente. El Museo de Arte de Newark, uno de los museos más grandes del Estado, presenta diversas colecciones que abarcan siglos y culturas. La Biblioteca Pública de Newark, piedra angular de la comunidad, brinda acceso a libros, tecnología y programas educativos para todas las edades. Newark es una ciudad que valora el conocimiento y brinda amplias oportunidades para el crecimiento personal y profesional. Sección 6. Lo mejor de ambos mundos, vida urbana con fácil acceso. Uno de los mayores activos de Newark es su proximidad a la ciudad de Nueva York. A sólo un corto viaje en tren, los residentes pueden disfrutar de toda la emoción y las oportunidades de Manhattan sin el alto costo de vida. El Aeropuerto Internacional Newark Liberty ofrece conexiones perfectas a destinos en todo el mundo, lo que lo convierte en un lugar ideal para viajeros frecuentes. Newark ofrece una variedad de opciones de vivienda, desde casas históricas de piedra rojiza hasta apartamentos modernos. Los esfuerzos de revitalización en curso de la ciudad han llevado al desarrollo de nuevos complejos residenciales, que ofrecen atractivas comodidades y espacios de vida asequibles. Newark ofrece la emoción de la vida en la ciudad con un cómodo acceso al transporte, lo que la convierte en un lugar deseable para quienes viajan diariamente al trabajo y para los viajeros frecuentes.